La iglesia en manos de Lutero. Tal vez pocos refranes describan con tanta precisión lo que ocurre con el agua en Chihuahua. Por eso, mis amigos de Animal Político señalaron que los acuíferos están a merced de su protector. Camel Atié Flores, delegado de Conagua en el Estado Grande. Ningún delegado de este organismo se ha proclamado con tanta vehemencia protector del agua y persecutor de la corrupción como Camel, pero esa fachada se le está desmoronando y comienza a emerger la realidad siniestra y putrefacta de lo que ocurre con el agua en Chihuahua. Un caso emblemático sacó a la luz que el encargado de cuidar el agua trafica con ella. En un solo caso, Camel Atié habría incurrido en falsificación de documentos, tráfico de influencias, ejercicio abusivo de funciones, uso indebido de atribuciones y facultades, abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público y una serie de delitos ambientales, suficientes como para destituirlo 10 veces. El ejército mexicano se convirtió en una más de las víctimas de los engaños de Camel Atié, una de las pocas instituciones honorables que nos quedan en el país. Ellos no están obligados a saber sobre las zonas de veda o de libre alumbramiento de agua, es Camel Atié y nadie más el responsable de haber engañado a los militares y el que tiene la obligación de resolverles el problema en el que los metió. El ejército mexicano tiene una de sus bases más importantes en Naica, cerca de Delicias, Chihuahua. La base militar Santa Gertrudis señala París Martínez, de Animal Político, que ahí, entre los años 2015 y 2016, la Comisión Nacional del Agua autorizó la perforación de seis pozos para regar 492 hectáreas, donde el ejército cultiva forraje para ganado. Esos pozos, no obstante, fueron excavados en una zona en la que, más de dos años antes, el presidente Enrique Peña Nieto prohibió nuevas excavaciones para extraer agua, dada la grave sobreexplotación que sufre el acuífero de la zona, denominado Meoki y Delicias. En efecto, el 5 de abril del 2013, Enrique Peña Nieto expidió un decreto en el que se prohibió que se hicieran nuevas perforaciones para extraer agua del subsuelo en una extensa zona que incluye la base militar Santa Gertrudis. Todos aquellos que tuvieran un pozo de extracción de agua en ese acuífero tendrían que comprobar que él mismo ya existía desde antes del 5 de abril del 2013 y además que estuviera funcionando desde antes de esa fecha. Quedó prohibido abrir nuevos pozos. Sin excepción, todos los pozos existentes en esa fecha tuvieron que ser reportados e inscritos en la Conagua en los siguientes 60 días hábiles después de la promulgación del decreto. Cualquier pozo que se quedara fuera de esa lista, aunque existiera con anterioridad, quedaría en la ilegalidad y sería clausurado. Pero los militares de Santa Gertrudis no necesitaban pozos para su agricultura porque aprovechaban el agua que bombeaba una mina vecina de la empresa Peñoles. Así que en el año 2013 los pozos de la discordia no existían. Pero durante el 2015 la mina se inundó y la minera redujo su actividad y dejaron de bombear el volumen habitual. Lo que metió a los militares en un problema. Cabe mencionar que el ejército no tenía permisos para extraer agua del subsuelo para uso agrícola. Ellos simplemente aprovechaban el agua que la mina sacaba y que una vez aflorada para Conagua era considerada agua superficial. Si el ejército necesita extraer agua del subsuelo para regar sus cultivos, requeriría ahora un permiso para extracción de aguas profundas y esos permisos para el año 2015 Peña Nieto ya los había prohibido. Y como el acuífero estaba sobreexplotado, el cese de la mina apenas ayudaba a que dejara de seguirse vaciando a un ritmo tan acelerado. Pero como los militares se quedaron sin agua para su agricultura, acudieron a la autoridad local competente, el delegado de Conagua, Camel Atié. Seguramente no pensaban que los iba a usar y a engañar. Señala el informe de Animal Político que el 10 de noviembre del 2015 el ejército ingresó a Conagua seis solicitudes para seis pozos nuevos, lo que evidencia que ellos desconocían que no era posible obtener los permisos. Desde el inicio, Camel sabía que eran improcedentes porque la zona estaba en veda desde más de dos años atrás. Pero estos son los elevaditos que al delegado del agua le gusta cachar. Hurdió un plan para aprovechar la necesidad del ejército, engañarlos y traficar con el agua que está bajo su cuidado. Y de pasada, hacer su negocio. En el listado de los trámites se aprecia la fecha de cada uno al final del folio asignado, 10 de noviembre del 2015. Pero en esa fecha ya no se podían hacer pozos nuevos. Camel lo resolvió de una manera extremadamente sencilla, alteró los folios y le puso fecha del 13 de junio del 2013. Y voilà, mágicamente los pozos ya existían desde ese año. Y ahora ya solo faltaba regularizar su situación, registrándolos y otorgándoles títulos oficiales. Claro que habría que fabricar los documentos falsos de ingreso que se correspondieran con esas fechas del 2013. París Martínez lo describe en un apartado en su nota titulado ¿Cómo hacer legal lo ilegal? Y exhibe copia de uno de los documentos falsificados por Camel Atié. Desde luego que Camel negó haber hecho todo esto. Incluso la Conagua le contestó a Animal Político que el número asignado a cada uno de esos pozos, que en todos los casos incluye la clave 13 de junio del 2013, es prueba de que el trámite de registro se realizó el 13 de junio del 2013. El problema es que en una revisión que hizo la Auditoría Superior de la Federación a la Cuenta Pública 2016, el ejército, seguramente desconocedor de las triquiñuelas en las que Camel los metió, reconoció ante la Auditoría que los pozos no existían desde el 2013, como lo afirma Conagua, sino que fueron planeados y excavados en el 2016, cuando en la zona ya estaba prohibido alumbrar nuevos puntos de extracción de aguas subterráneas. Así se cae la farsa de Camel Atié, de que los pozos ya existían, y se comprueba que falsificó documentos. Animal Político tiene otro documento en su poder fechado el 3 de diciembre del 2015, titulado Informe para el director general de Conagua, Roberto Ramírez de la Parra, en el que Camel Atié le reporta avances y le propone pagar la construcción de los pozos con un fondo federal que no requiere licitación, alegando, de manera indebida, porque no era el caso, emergencia nacional. Así favoreció a sus amigos contratistas, ya que los contratos sin necesidad de asegurarse de que sus presupuestos eran competitivos, porque no hubo licitación y desvió recursos de un programa que es para emergencias de seguridad nacional, lo que no aplicaría. La obra costó más de 34 millones de pesos. Construir pozos o pagar para que alguien los construya no está en las facultades del delegado de Conagua, por lo que le está prohibido. Construirlos con dinero de fondos que no aplican y sin licitación es además desviación de recursos, con la agravante de que es para sus amigos constructores. Camel Atié Flores, delegado de Conagua en Chihuahua, engañó al ejército mexicano, les dio papeles falsos y en base a ellos les autorizó seis pozos ilegales. Que no los culpe ahora a ellos. El corrupto es él, el caso Naica es solo un pelo del gato. La corrupción de Camel es legendaria. Bueno, como ustedes saben, en Chihuahua hay mucha ilegalidad en la perforación de pozos y precisamente hay una reunión en estos días con gente del gobierno del estado para hacer acciones conjuntas y disminuir este tipo de delitos, de estar perforando clandestinos. Gracias. 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 Gracias.